Viene algo grande Algo nunca antes visto Algo que nadie nunca se ha atrevido a hacer Panamá, prepárate Para la promoción, PanaFoto te regala en grande En donde tendrás un minuto para llevarte lo que quieras hasta un máximo de 3 mil dólares Llegó el momento de tener esa refri que tanto deseas Porque la tuya, ya en vez de friar, está calienta y la usas de microondas Llegó el momento de tener tu nuevo LCD Porque tu tele tiene más backside que Kim Kardashian Llegó el momento de ejercitarte y dejar de comer molleja frita toda grasosa Porque PanaFoto te regala en grande Y sabes qué, en el episodio de hoy de Textop te voy a mostrar cómo Cómo estar preparado para que... Cómo estar preparado y en condiciones para que esta promoción no te haga desprevenido No te quedes fuera de condiciones cuando toque correr Te explico Empezamos Número 1, amigos míos, estar en condiciones Correr 5 vueltas al parque de mar todos los días Créame, créame, es justo y necesario Porque si no, te vas a quedar sin resistencia a mitad de la corredera Y sin estufa también Es para que quemes algo de grasa corporal Y después quemes la comida con la estufa que te vas a llevar De PanaFoto Yo lo intenté pues para darle ejemplo a ustedes Hey, ¿qué tal? Siento que puedo hacer esto toda la mañana Enhorabuena Número 2 Yo que tú hago algunos ejercicios de estiramiento Ejercicios de estiramiento Sí, porque quizás te toque subir escaleras No se sabe en qué sucursal va a ser No se sabe si la sección de tenaza para el cabello queda en el segundo piso Te toca subir escaleras Y te cansas, te come el tigre Estos son unos ejercicios de estiramiento que yo hice para recomendarles a ustedes Gordo soy Gordo soy No puedo ocultarlo más Número 3 Ser alguien con tus matemáticas Ejercicios matemáticos Sí, porque imagínate que no te puedas llevar tu Smart TV Porque te pasaste los 3 mil dólares O sea, qué dolor No es que tienes que desempolvar ahora tu libro de Valdor y nada Pero aquí hay unos ejercicios básicos que preparé para mostrarles Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho, diez y seis ¡Pulletrap selecta! ¡Pulletrap selecta! Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Me llevé un componente Sony y una Smart TV ¡Woo! Número 4 Como viste en el video, aún no se sabe en qué sucursal vas a tener que correr, amigo mío Mejor visita todas y no sé, haces un mapa, algo así que te diga dónde está cada cosa Empieza la cuestión y tú quieres un PlayStation y te vas para la sección de estufa y quedas engrampado con una estufa y tú ni siquiera sabes cocinar Bueno, la puedes vender y después te compras el PlayStation Pero eso no es problema, amigo So, hey, por favor, sigan consejo El que les sigue consejo llega viejo con televisión estufa y PlayStation No se despeguen de las redes de Panafoto porque estaremos revelando más datos de esta increíble promoción Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal de Tech Stuff en YouTube Y despedirnos en nuestra página de Facebook, Twitter, Instagram, todas esas páginitas Para que no te pierdas ni un solo detalle ¡Suscríbete al canal!